Desde siempre, el hombre ha plasmado sus anhelos e idea a través de diversos medios. Veamos algunos ejemplos de avances que nacieron con el cine y la televisión y que hoy son una realidad. Por ejemplo, el primer navegador GPS para auto lo vimos en el Aston Martin del Agente 007, en la tercera cinta de la saga. Los supersónicos son mucho más que un clon futurista de la serie Los Picapiedras. Muchos de sus inventos existen hoy actualmente, como por ejemplo el videófono. El director del filme Star Trek fue un visionario mucho más allá de su época. El tricorder y el comunicador del Dr. Spock se fusionaron en los smartphones que hoy en día conocemos. La mujer biónica y el hombre nuclear hicieron soñar durante años a expertos en robótica y a médicos, así dando a luz a los implantes biónicos que hoy en día conocemos. La película del director Stanley Kubrick 2001, Odisea del Espacio, fue la excusa perfecta para que los creadores de tecnología hicieran las tablets que hoy en día conocemos. Y lo más asombroso es que los científicos japoneses pudieron reproducir la capa invisible de Harry Potter. ¡Gracias!